Yo quiero conversar un poco sobre el coleccionismo sencillo. Léanse tacitas de la casa cuesta, monedas recientes. Todos conocemos, por ejemplo, el billete de un peso dominicano. Entonces, el deber del coleccionista es tratar de preservar el billete lo más cerca de cómo salió de donde se imprimen los billetes. Este es uno, por ejemplo, del año 1986. El deber de un coleccionista, yo pongo este peso, que todos conocemos, porque es el peso que se usa a diario. Ese fue acuñado sustituyendo el billete de apresos. Este fue acuñado en el 1991, que fue el primer peso, monedas de este tipo dominicano. Qué interesante ver la labor de preservación del billete, de la moneda que está en perfecto estado. Yo traje otro, también, otro peso. Ahora, perdona, este billete ya casi no lo conoce nadie. No, eso es lo que yo decía, señor. Los niños no lo conocen. No, los niños no lo conocen. Nosotros. Yo traje otro, otro, otro peso, que es de la acuñación de los pesos del año 1952. Que aquí se puede apreciar, es decir, la labor de nosotros, los coleccionistas, que es preservar ese peso intacto. Pero circulaba este. Circulaba. Circulaba. Sí, sí, este era un peso de circulación. No de colección, era de circulación. De circulación, sí, esa es buena apreciación esa, que era de circulación. La labor de nosotros es preservarlo, o sea, cuestión que las futuras generaciones sepan que los pesos existían de esta manera. En plata. En plata. Que ya hoy son níquel, porque había billetes de un peso. Y aquí se puede apreciar lo que se llama la depreciación del peso dominicano. No.